Re lindo, la verdad que re lindo, la estamos pasando lindo, es un día encima maravilloso, con sol, los chicos están re contentos, para nosotros ya de por sí es la emoción de toda la fiesta y bueno, con la llegada de la gobernadora estamos todos así, muy contentos. ¿Y qué decían los chicos? ¿Pudieron charlar con la gobernadora? No alcancé a escuchar porque yo me quedé un poquito atrás, pero sí, algunos los estuvieron pelando con cartitas, hechas a último momento, porque hasta hoy no supimos que ella venía, pero sí, con ganas de conocerla, porque es cierto que para ellos es súper importante, además les decíamos que se recorrieron otras instituciones y la que se eligió fue esta, o sea que los eligieron a ellos, y para nosotros eso vale un montón, y para los chicos también, sí, vale mucho. En el Ministerio de Desarrollo Social de Nación teníamos los fondos para organizar un festejo por el Día del Niño para aproximadamente 150, 200 chicos y nosotros elegimos la Casa del Niño justamente para hacerlo. Dio la casualidad que coincidió con la visita de la gobernadora y bueno, y eligió este lugar para venir a visitar la Casa del Niño, ver los chicos y bueno, se encontró con este festejo. Había de todo, ¿no? Para festejar, ¿qué actividades hicieron los chicos? Sí, se organizó con juegos de todo tipo, peloteros, inflables, juegos de mesa, música, globología, pintura facial, bueno, entretenimientos varios, juntamente con leche chocolatada, masitas, y bueno, y para finalizar, regalos para todos. ¿Un regalo para cada nene? Un regalo para cada nene, que el equipo del CDR, de las chicas que tengo, se encargaron de ir a seleccionarlos y bueno, y dividirlos como corresponde para que todos tengan su regalito.